por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, estamos comenzando hoy, y lo tendremos durante toda la semana, a esta hora, 7.30, 7.35, un seriado, uno que nos va a llevar a preguntarle a varios profesionales lo que están recibiendo en sus consultas. Estamos hablando de internistas, de neumonólogos, de endocrinólogos, de psicólogos, más, son años, la verdad, de pandemia, son dos años, prácticamente, en el caso de Venezuela, más de dos años en algunos otros lugares del mundo. Esos años, en sus primeros meses, nos estuvo encerrados, nos hizo cambiar algunos hábitos, por eso involucrar también a un endocrinólogo avanzada la semana. Pero comenzamos hoy por internista. ¿Qué está recibiendo un internista hoy en su consulta? ¿Por qué se acerca a la gente mayoritariamente? ¿De qué se queja? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, queremos dar la bienvenida a la doctora Fátima de Abreu, es médico internista, es infectólogo también del Centro Médico de Caracas. Doctora de Abreu, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, se cayó la llamada. Bueno, ya la vamos a retomar. En un instante vamos a tener a Fátima de Abreu, y no solamente a ella, también estaremos conversando sobre el tema Hong Kong. Le consultaremos, pero hablaremos sobre el tema Hong Kong y el tema post-COVID con nuestra siguiente invitada. Pero para comenzar ese ese seriado, sí tendremos a la doctora Fátima de Abreu, como les decía. ¿Podemos adelantar nuestra pauta publicitaria o ya la tenemos? Ah, sí, ya la tenemos. Qué bueno. Doctora de Abreu, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo? Bien, gracias por atendernos, muy amable. Doctora, ¿qué está recibida allí? Usted está en su consultorio, está en su escritorio, se acercan los pacientes a consultar qué, de qué se quejan, qué busca, por qué se acerca la gente y cuál es el diagnóstico común en estos últimos, no sé si meses o semanas, ¿qué ve? Fíjate, tuvimos un a principios de año entre enero y febrero, era impresionante porque todo era COVID y hasta la gente que no había tenido COVID tenía COVID y te llamaban o te consultaban, era impresionante. Yo no, no, nunca tuve tantas llamadas como tuvimos este enero, entre enero y febrero. Después bajó en forma impresionante y ahorita, primero estamos viendo como, como la gente está como retomando las consultas un poco olvidadas, ¿no? Ok. Que nos tenían un poco preocupados, o sea, el paciente hipertenso está volviendo a su consulta, el paciente diabético está volviendo a la consulta, este, yo manejo pacientes con VIH y esas consultas de VIH, incluso en el hospital donde trabajo, las estamos retomando nuevamente y está el paciente como volviendo a su consulta habitual, que era una cosa que en estos dos años prácticamente se habían transformado en consultas de emergencia, porque la gente solo iba al médico si tenía una emergencia con miedo al COVID, entonces no querían ni siquiera acercarse a los centros de salud. Claro. Y esto ha ido cambiando. Eso trajo varios problemas, muchos, entre ellos pacientes descompensados, mal controlados, los que ven pacientes con enfermedad cardiovascular, los cardiólogos en particular, te pueden decir que el número de pacientes que llegaban con enfermedad coronaria aguda era muy alta porque los pacientes simplemente no habían acudido más a los controles por miedo al COVID, este, se habían alejado de las consultas, lo mismo los pacientes diabéticos, mucho diabético descompensado, incluso los pacientes con VIH, a pesar de que tratamos de mantener, este, un punto de contacto para la entrega de medicamentos, etcétera, este, había un alejamiento de la consulta en cuanto a exámenes, a evaluaciones periódicas para detectar precozmente si había algo de fallo. Este, esto, en estas últimas semanas se ha ido lentamente recuperando, no vaya a pensar que es una cosa todavía explosiva, pero, pero se ha ido lentamente recuperando, el paciente ha ido como ganando otra vez ese espacio que estaba un poco relegado por, por el COVID, por esta pandemia que, que nos estuvo locos hasta ahorita, pues. Y, 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 y esa, y esa ausencia de la visita periódica al internista o de aquellos tratamientos que tuvieron que suspenderse, ¿qué, qué consecuencias ha tenido en esos pacientes, doctora? Consecuencias malísimas, consecuencias malísimas. Te digo que, este, hay muchos pacientes diabéticos mal controlados o descompensados, hay muchos pacientes con enfermedad, este, cardíaca, hipertensos, que sus tratamientos no estaban siendo bien, este, bien tomados, incluso bien controlados, porque había que hacer ajustes, que no se hicieron, este, mucha gente, con esto de la pandemia hubo mucho sedentarismo, mucho, mucho aumento de peso, entonces, estos pacientes tenían que ajustarles medicamentos que nunca se hicieron, entonces, son pacientes que están llegando a la consulta con las tensiones muy altas, este, con problemas renales, porque tienen tensiones muy altas, porque no, no se vieron más nunca, porque no se hicieron más ningún examen, este, incluso, lamentablemente, hemos tenido algunos pacientes con enfermedades malignas, ok, con diagnósticos un poco tardíos, que me sentí una pelotica, pero no fui al médico porque, este, el COVID estaba muy malo, o aquella paciente oncológica que estaba en control, y que se tenía que hacer una mamografía a las, a los seis meses, o a los a la clínica o al hospital, y lo que hizo fue, este, postergarlo, y cuando vuelve tiene enfermedad mucho más avanzada. O sea, lo que hemos visto es que estas enfermedades crónicas, estos pacientes con enfermedades crónicas, lamentablemente, se ha perdido ese control que llevábamos antes con los pacientes, y de hecho, bueno, esta llamada tuya, porque esto es una invitación a que el paciente retome sus consultas, que vayan a ver a sus médicos para volver a, a, a lograr ese control que es tan importante en estas enfermedades crónicas, y no solamente estoy hablando de hipertensión, diabetes, HIV, sino arteritis reumatoideas, enfermedades inmunológicas, enfermedades oncológicas, todas estas enfermedades, lamentablemente, por el COVID, fueron desplazadas, y esto ha traído consecuencias malísimas en el control de los pacientes. Estamos, claro, estamos conversando con la doctora Fátima Abreu en el inicio de este seriado nuestro, hoy hablando con internista. Doctora, hace dos años los titulares recurrentes, y por mucho tiempo así lo fueron, hablaban de 95% de desabastecimiento de medicinas. Hoy, la verdad, es todo lo contrario, hablan si acaso de 5, 10% de desabastecimiento. La pregunta es a qué precio. Pero hoy, ¿existen en Venezuela los medicamentos necesarios para tratar las patologías que recurrentemente le llegan a usted? Sí, sí los hay, sí los hay, sí los hay. Como tú dices, el problema ahora es el costo, ¿no? Porque muchas veces es muy caro, ¿no? Pagar el medicamento es costoso. Sin embargo, han surgido ahorita varias competencias en la industria farmacéutica, tenemos competencia, y eso ha ayudado un poco a que bajen algunos precios, ¿no? Pero sí hay medicamentos, tú le dices a un paciente que vaya y consiga, y lo consigue, y lo encuentra, y se lo puede tomar, este, siempre que lo pueda pagar, ¿no? Pero sí hay los medicamentos, inclusive para enfermedades, este, oncológicas, este, hay los medicamentos disponibles para estos pacientes. Bueno, doctora, hablando de costos precisamente, no le pregunto por su consulta, pero en promedio la cita a un internista, ¿cuánto puede costar? Sabiendo que como prácticamente toda la economía está tasada en dólares, ¿cuánto cuesta una cita de un internista hoy? Entre 50 a 100 dólares. Entre 50 y 100 dólares. Más o menos, está la consulta de un internista. Doctora, antes de despedirla, me aparto del eje central de nuestra conversación, porque hay un titular hoy de CNN que nos lleva a Hong Kong, y nos habla de que las morgues allí están casi llenas, que los hospitales están abrumados, que a medida que aumentan los temores de un cierre total de la ciudad, los compradores entonces vacían también los supermercados. Hong Kong, que en alguna ocasión se elogió como una historia de éxito de COVID, ahora está luchando con un brote mortal que recuerda los primeros días de la pandemia. Doctora, ¿qué se sabe que está ocurriendo en Hong Kong hoy? Bueno, fíjate, mucho de lo que se cree que está ocurriendo en Hong Kong es que hubo una muy mala campaña de vacunación. Menos del 60% de la población estaba vacunada, ¿ok? Y eso, yo creo que es el responsable de que tengamos ese brote tan horrible que se está viendo ahorita en Hong Kong, ¿no? Además de que ellos pusieron medidas ahorita, ahorita el aislamiento muy estricto, los casos positivos, entonces tienen un poco colapsado el sistema de salud también, ¿no? Es lo que estamos viendo y lo que oímos en las noticias. Eso no necesariamente refleja la verdad de los demás países, porque si te pones a ver, países que tuvieron brotes recientes, Dinamarca que tuvo un brote reciente, ya está en franco descenso, ¿no? Pero son poblaciones que tienen un mayor porcentaje de población vacunada. Entonces yo creo que la historia es muy distinta cuando tú tienes un porcentaje de población muy alto vacunado cuando no lo tienes exactamente vacunado, y yo creo que eso es la respuesta de esto. ¿Qué va a pasar con COVID? Todavía no lo sabemos bien, hay que esperar a ver si esta variante VA.2, que es una subvariante del Omicron, se mantiene como hasta ahora o se puede volver un poco más virulenta. En nuestro caso particular, yo creo que hay que esperar estas semanas posterior a carnavales y a esa cantidad de personas que tuvieron COVID entre noviembre, enero y principio de febrero, entre diciembre y enero particularmente, para ver qué es lo que va a pasar. Te puedo contar que ahorita nuestras instituciones están cero pacientes con COVID. En el Centro Médico de Caracas solo tenemos un paciente en terapia intensiva, no tenemos ninguno en hospitalización normal, y en el hospital donde yo trabajo, en el hospital Domingo Luciani, también han bajado mucho los casos, habían aproximadamente 14 pacientes en hospitalización general, y un número similar en la parte de la terapia intensiva, o sea, los números han bajado en forma importante. Sin embargo, yo creo que hay que esperar, hay que esperar por lo menos un mes para ver qué va a pasar más adelante. ¿Y que eso no signifique, uno, que debamos dejar de vacunarnos, o dos, dejar del uso de la mascarilla, del distanciamiento, de la higiene? Sí. Todavía no, todavía no. Yo creo que hay que esperar qué va a pasar, y esto lo digo a nivel, nosotros estamos un poquito por detrás de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y hay que mantener el ojo a visor a ver qué va pasando, y también qué va pasando en nuestro país, cómo va sucediendo. Hay una cosa que tenemos que estar clara, nosotros estamos sin confinamiento desde diciembre, ¿no? Es verdad. Y la gente... De hecho, desde la última semana, octubre. Exacto, es verdad, es verdad, es más atrás. Y sin embargo, yo sí reconozco que en Venezuela la gente siguió usando tapabocas, la gente trataba de ir a sitios abiertos, por lo menos mucha gente que conozco, y menos el sitio cerrado. Aunque en las últimas semanas la cosa se relajó un poco, ¿no? Ya a la gente no le importaba ir a un restaurante, que fuera aterrado, etcétera, ¿no? Béisbol, concierto, etcétera. Exactamente. Hubo varios conciertos, han habido varios conciertos, digo, y juegos, y etcétera. Sin embargo, yo creo que estas semanas son cruciales, estos cuatro semanas siguientes, de ver cuál va a ser el comportamiento. Yo tengo mucha esperanza de que, de verdad, esto se cambie, vaya mitigando y que viemos epidemia, endemia, y sea completamente diferente. Ojalá así sea. Gracias, doctora. Feliz día. Igual, feliz día por aquí. Un gusto siempre conversar con la doctora Fátima de Abreu, médico internista, infectólogo del Centro Médico de Caracas. Primer día de este seriado, hoy con internista, mañana conversaremos con un homonólogo, el miércoles con un endocrinólogo, el jueves con un psicólogo, y así toda la semana, aproximadamente a esta hora. Son las 7, 47 minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Benelectronics. Cuando un venezolano quiere pedir un precio mejor a un amigo que le dice...